Recuerden que el que muere primero tiene que hacer un chupi así, fondo blanco. La mayoría de aquí tiene vodka, ¿no? Vodka, Sarita tiene como vino, la Ani tiene como whisky. La Ani se va a venir en pedarme. Estoy viendo que se va a venir en pedarme. Recuerden que a medida que vamos muriendo, hay que tomar, ¿ok? Cuando termine la partida. O sea, al final todos vamos a tomar, ¿o qué? No, pero la que muera primero tiene que hacer un trago muy fuerte. Ah, vale, vale. Los tres primeros en morir tienen que hacer un trago muy fuerte. Y después los otros dos como que, los tres primeros en morir. ¡Pues, qué pedo, güey! ¿Qué te moviste, Ani? ¡Pues, tírate tú, p***o! ¡Tú estás el líder, no mames! Aquí hay gente, aquí hay un vato. Espérame, espérame, déjale abajo al señor. ¡Nomames! ¡Me tuparon, no mames! ¡No, morí, es la primera en morir! ¡Ah, qué pedo va de ver! ¡Ay, no, 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 no! ¡Tengo gente aquí! Sí, ya la mató. ¡Pedro, Pedro! ¡Pedro, bebé! ¡Ah, qué puto asco! ¿Por qué caigo ahí? Espera, Moni, todavía no tomes, ¿eh? Todavía no tomes al final de la partida. Yo ahorita no importa. ¡Nah, men! Estoy bien muertísima, men. ¡Ah, yo también! El otro mail me tiró no sé dónde. Esta que está de práctica, mejor, ¿no? Sí. Como de calentamiento. Bueno, yo soy la segunda en morir, así que yo también voy a tener que tomar. ¡Qué fe! Queda Ani, Sarita y Marco. Te mataron como mucho, ¿no? ¡Ah, ya te mataron, Luz! Sí, me mataron, men. ¡Ay, qué saca! ¿Boni? Ya mataron a Luz, Guz. No, a mí todavía no. Ya mataron a tu güerita, puerco. No me quiere. ¿Ya no te quiere? A ver, dile, te está escuchando. Guz, sucio, sí te quiero. No te escuché a ti, amor. Ah, vale, vale. ¡Oh, chido, no! Ya me mataron. Pero bueno. ¡Oh, Luz, la tercera! ¡Iba a tomarse whisky! No, queda Sarita. Y quedarita también. ¿Queda Sarita? ¿Sarita todavía queda vida? ¿Sarita? Sí, yo sí. Ah, entonces Sarita y Marco no van a tomar hoy. Por ahora. Vámonos a empezar con Moni. Porque ella se murió. Ella se murió. Espérate, espérate. Moni se murió primero, así que Moni... Que proceda. ¡Chara, ayúdenme! ¡Nelly! Ayúdenme. Es que este se ve rico, pero como que a la vez... ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¿Qué pasa, Sarita? ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Eso! ¡Eh, más! ¿Por qué te moriste primero? ¡Fondo! ¡Ah, no! Uno más, uno más. ¡Uh! ¡Ah, qué le pasa! ¡Ay, me encanta! Bien fina y él hace... Bueno, ahora sigo yo. ¡Háganme! ¡Échenme porras! ¡Putos! ¡Vamos, Luz, fondo! ¡Adentro, amiga! ¡Dale, Ani! ¡Échame porras! ¡Jota! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Se me hace que Luz es la que...! Luz, ¿cuánto aguantas? Si te pones hebría así bien rápido, como Ani. ¡Estábamos las dos! Ese día estábamos las dos en lo mismo. ¡Ahí va, ahí va! Ok, dale, dale, dale. ¡Mira! ¡Toda una pro la Luz, amigos! ¡Esta güey se la va a tomar toda! ¡Luz, ya es suficiente! No, no, está que se hace la que toma. No está tomando nada, güey. ¡Pero mira la espuma, p***sí, tomé! No le creo, amigos. Yo tampoco le creo, amigos. Yo no le creo. ¡Dale! ¡A la p***a! Pero ya no lo pensó, ¿vieron? Así como que ya le traía ganas. ¿Qué es whisky? ¡Whisky! Así es a la primera. Quiero ver al chandique. Así es a la primera. Después, después. ¡Madre mía, güey! ¡Ay, amigos! ¡Ay, bien fina! ¡Sorita con su copa! A ver, ¡sorita con la copa, men! ¡Ey, Marco! Marco, vos moriste el último, vamos. ¡Pero que ven en mi casa, güey! ¡Yo que voy! ¡Hola, hola! ¡Vamos, vamos! Yo coagulé y tengo en mi casa. Ahí va, ¿verdad? Y vas a terminar como los de la película que pasó ayer. ¡Ay, porque me... Así, amigos! ¿Se imaginan? Porque tengo contacto anulado en Nimo en mi mano. ¡Ah! ¡Tribulón! ¡Qué... Amigos, voy a quitar tantito la pantalla para que no me hagan... ¡No, gracias! ¡Por dos, amigos! ¡Uy, yo también! ¡Por cinco! ¡Macri, hola, Macri! ¡Ay, pero los del chat ya saben! Oigan, chat, escriban dónde voy a caer porque creo que ya todos saben dónde voy a caer. ¡Ay, ya saben dónde quedas! Ya en dónde vas a caer, Moni. ¡Ya! Yo me veo todos tus directos. Yo voy a caer en tu corazón. Soy fan, soy su... ¡Ay, qué bella! ¡Ven que vengan! ¡Venme! Así de paso me matan y tomo un montón de cerveza, men. Vengan, vengan. Me hacen un favorcito. ¡Family friendly! Ponte aquí. Aquí es súper rapidito porque... De solitario. No vengan por mí. ¿Dónde cayeron? Digan dónde cayeron ya, pues. Ani, bebé, ¿dónde caíste? ¿Cuarri? Cuarri, ok. Te voy a buscar, chiquita. Voy a agarrar un auto y te voy a buscar, chiquita. ¡Venme, no mames de morir otra vez! ¡La Moni quiere emborracharse, men! ¡No, ven! Sí, la Moni quiere emborracharse, Prime. ¡Ese puto! ¡Pinche puto! ¡Pongan todos en el chat! ¡Pinche puto! ¡Por favor, amigos! Ya me puté, la verdad. La Moni quiere ponerse pedo, chicos. ¡Pinche puto! ¡Pinche puto! ¡No tengo gente! ¡Ripé! ¡Me fui a la mierda! ¿Quién es el puto que me mató? ¡Ergar! ¿Quién es el monichino? ¡He muerto! ¿Has muerto, Ani? ¡A la madre! ¡A la madre! Bueno, esperen, esperen, esperen. ¡Marco! ¿Sigues vivo, Sarita? Sí. Ok. Moni, un trago súper largo esta vez, ¿eh? Ya te muerto dos veces, men. Dos veces. Ya, ya, ya. Ya me fijo, ya me fijo. Espérame. Espérame, espérame. Mira mi video. Bueno, se va a ver el tuyo, pero... Espérate, espérate, que hay uno aquí. Ok, que lo maté primero. Amigos, dos vistas y sigan a Luz Gaming para que llegue a los dos vistas. Ay, piquenche. ¿Me pueden ayudar a pasar su canal? Ah, no, pero ¿sabes qué, Ani? Yo creo que no se va a poder este con Luz, que lo ponga. ¡Que me mató! ¡Me mató mi...! ¡Me mató, Marco! ¡Me mató, Marco! Ah, sí, es cierto. ¡Figa, Marco! Sí, sí, sí. Te volé la cabeza. Ya, ni modo. ¡Muerte, Marco! Ya, quiero tomar mi... De cerveza, men. Bueno, ¿sabes qué? ¿Podemos jugar? Yo nunca, nunca. El chat pregunta... O sea... ¡Me amo, Brian! El chat pregunta... ¿Alguna vez han, no sé, besado...? Sí, 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 jalo, jalo, jalo. El chat... Una va eligiendo una pregunta de su chat y lo pregunta, ¿vale? La próxima la hacemos así. Preguntas alciantes, ¿vale? Y ustedes contesten con sinceridad, ¿eh? Yo nunca me he dejado meter un dedito en el culito. Y si lo has hecho, ajá, tomas. Y si no, pues no, tomas. Hay que hacerlo con honestidad, ¿eh? No mientan. No sean sucio, cochino, puerco, cerdos. Es para todos. Sí. Sí, es para todos. Sí, chat, no pongan preguntas. Y pues, yo nunca, nunca... Y como el ejemplo de Annie... O cosas así. Yo nunca, nunca he sido atropellado. No sé cosas así, pero pues más pacientes, ¿vale? Como Marco... Como Marco es el hombre que él empieza. Yo nunca, nunca he sido infiel. ¡Oh, lo está pensando, men! ¡Lo está... ¡Ah, en el pasado! ¡Ah, en el pasado! ¡Ah, sí! ¡Ah, bueno! ¡Alto! No, no, no. Había que tomar si eras infiel o si no eras infiel. O sea, sí, pero fue por del... Yo también le fui infiel a un men a los... Yo a los 15, creo. Y lo dejé después de eso. La cara de Sarita y yo así. Sarita, ¿nunca fuiste infiel? Chócala, chócala, Sarita. Chócala. ¿Vos, Moni, nunca fuiste infiel, Moni? ¿Nunca, nunca, nunca? Yo la acabé de decir... No, porque... Toma, toma, entonces. Sí fuiste infiel. Yo no. Yo no. Porque cuando tenía... Yo he durado muy poco tiempo. No he durado tiempo de ser infiel. Bueno, vale. Sigues tú, Moni. Dale, lee ahí una pregunta. Yo nunca, nunca he perdonado una infidelidad. ¡Ay, qué probado! Así está bien, chicos. No, sí, perdoné una infidelidad. Yo sí la perdoné. Sí, la perdoné. A los 19. Yo me emperro cuando me están mintiendo. Le perdoné tres infidelidades a la misma persona, Moni. Toma, tres infidelidades. No, mentira, no te veo. No, no, no. Tres infidelidades a la misma. Es que era mi primer novio. Era mi primer novio. No, no tenía. Pero tenías unos cuernotes, men. No, nunca, nunca he besado a una mujer. Nunca lo hice. ¿En serio? Hasta cuando vengas a México, va a ser tu primera vez. ¡A la madre! ¡Qué ofertón! Bueno, chicos, esta parte no la grabé en cámara. Pero quería decirles que todos nosotros estamos haciendo directos en Nimo TV todos los días. Mi canal personal de Nimo está ahí abajo en la descripción. Se los voy a dejar para que vayan a seguirme y no se pierdan de los directitos. Que sorteo tarjetas Google Play semanalmente. Y también les hago signs a los activos. Así que nada, vengan, ánimo, síganme, platicamos un rato. Aquí les dejo un fragmento de cómo terminó todo. Gracias a la Academia. Quiero agradecer a la Academia este premio. A Animasi, a mi amiga. Que en paz descanse. A la Moni. A la Sarita. Y al Marco Joto. Gracias. Gracias, Academia, por confiar en mí. Adiós. Academia.